y pues bueno al carajo todo el peso muerto banda que onda banda como estan? pues en este video vamos a tunear la BMX de mi sobrino el me pidio que le hiciéramos un servicio ya saben engrasado y todo eso pero el dia de hoy pues vamos a hacer algo todavia mas chido le vamos a meter algunas piezas le vamos a sacar brillo y basicamente la vamos a tunear no? entonces acompáñenme y chequen el video pues bien antes de comenzar con el video quiero mostrarles algunas cosas que me mandaron mis amigos de Banggood pero antes de eso yo se que muchos me han estado preguntando por el nuevo rack que tengo para mi bicicleta y algunos accesorios que he estado compartiendo en mis historias de instagram y bueno vamos a aprovechar este pequeño espacio del video para mostrárselas y tambien abajo les voy a dejar los links para que ustedes tambien las puedan comprar desde cualquier parte del mundo asi que vamos a darle de este lado esta la perilla donde ustedes pueden darle pues aqui la fuerza para detener el cuadro por aca tambien tiene otros ajustes y justo aqui tiene una pequeña bandeja para la herramienta donde ustedes pueden poner como pueden ver yo ya puse algunas cosas y pues nada tiene cuatro patitas para que le de mejor soporte la pieza es metálica y los accesorios son de plástico pero aun asi es bastante resistente y es muy buena y y y bueno otra cosa que pedimos vamos a ver vamos a sacarlo como es tu bicicleta que es lo unico que tienes que hacer bueno justo aqui pones la llanta delantera y bueno aqui ustedes pueden poner cualquier bicicleta puede ser bmx puede ser una bici de montaña lo que ustedes quieran esta base pues se adapta a cualquier tipo de llanta y listo ya quedo chido ahora si pues bueno banda tambien me llegaron otras cosas muy interesantes que les quiero mostrar y una de ellas es esta multi herramienta que como pueden ver tiene varias llaves chidas trae desmontadores pero lo mas chido bueno a mi parecer obviamente es que esta misma multi herramienta la puedes usar para cortar la cadena con esta otra seccion pones la llave allen y con esto puedes ajustar la cadena entonces esta bastante interesante lo unico que tienen que hacer es cerrarla justo asi con un clip y ya tienen aqui pues todo no para salir a darle esta bastante cool no importa a que lugar vayas siempre vas a estar protegido con esta multi herramienta porque te vas a sacar de cualquier apuro por aca tambien me mandaron un par de alforjas simplemente para el trabajo o para la ciudad esta mochila simplemente la adaptas a alguna parte de tu bicicleta en la parrilla de preferencia y funciona bastante bien bueno entre todas las cosas que me mandaron tambien me mandaron este cargador de baterias para el auto ya saben que en mis historias estaba posteando mucho que mi auto se quedaba sin bateria recientemente entonces gracias a este artefacto pues lo pude cargar este ya mi bateria esta en optimas condiciones lista para salir de trip banda estamos aqui con este pequeño suscriptor su nombre es Dominic hola chocala Dominic es mi sobrino estamos aqui en la fiesta de su hermana pero lo que vamos a hacer es llevarnos su bicicleta y la vamos a revivir la vamos a tunear y bueno como pueden ver esta un poco viejita tiene algo de oxido pero le vamos a hacer algunos cambios le vamos a meter llantas nuevas le vamos a dar una tuneada un poco de pintura nueva y le vamos a quitar todo el oxido y la vamos a revivir que opinas? bien te late o que? si bueno cuando termine con ella te la voy a traer y nos vamos a ir al skate para darle te late? yeah bitch yeah bitch pues va a ser un buen momento para estrenar este rack vamos a desarmarla de esta manera podemos trabajar mas comodamente algunas bicis traen mucho estos accesorios de plástico que la verdad suelen ser inservibles y pueden ser peligrosos porque incluso hasta con este plástico te puede raspar la pierna entonces hay que quitarselo pues bien banda esta palanca debe pesar al menos medio kilo y es un accesorio realmente muy innecesario para BMX si tu bici tiene una de estas quitasela porque realmente no la necesitas es peso muerto pues bien no hay que malinterpretar el freno siempre es muy necesario pero en estos casos si el freno realmente no sirve o si realmente no lo vas a utilizar como en este caso pues quitaselo no? yo lo que voy a hacer es quitar este freno le vamos a quitar casi otros 400 gramos y solo le vamos a dejar el freno trasero entonces ahorita lo vamos a optimizar chido y pues banda no hay que tocarse el corazón en estos casos hay que darle con todo al carajo lo que no sirve bien este manubrio también no me gusta para nada es muy pequeño entonces vamos a meterle uno cromado que es un poco más grande la pantalla es más grande se me hace que este manubrio va a ser mucho más cómodo que este entonces también le va a dar un aspecto más chido a la bicicleta y bien banda si pueden ver este freno ya realmente no servía para nada ya frenaba con los tornillos o sea ya no tiene balatas o zapatas como le quieran llamar entonces vamos a ponerle unas nuevas vamos a darle un ajuste lo vamos a lubricar también va a ser parte del proyecto dejarla frenando chido pues bien podemos aprovechar que lo estamos haciendo que estamos dándole mantenimiento a esta bici para engrasar todos los tornillos y todas las tuercas de la bici así que no se les pase o no olviden este paso porque es muy importante para que la bici realmente quede mejor de como estaba bien algo que definitivamente tenemos que cambiarle ponerle llantas nuevas justamente ahí tengo un par que le va a quedar bastante bien este tipo de pegs son de rosca y para quitarlos hay que meter un desarmador como este para darle la palanca justo así pero este tipo de pegs no los recomiendo son muy pesados entonces yo creo que no los voy a volver a colocar simplemente los voy a quitar voy a conseguir aquí las tuercas de 3 octavos para quitarle en peso vamos a darle mantenimiento a este cassette vamos a darle mantenimiento a esta cadena vamos a darle mantenimiento aquí al centro pues bien gracias a esos malditos pegs esta cosa se estaba oxidando bueno a los pegs y a la falta de mantenimiento entonces vamos a ponerle W de 40 banda no es un comercial pagado realmente esta cosa funciona bastante bien yo lo utilizo siempre y bueno pues bueno quiero mostrarles como esta de oxidado y bueno de la manera correcta ustedes pueden ver no barrimos nada no dañamos la rosca no dañamos nada miren quiero que chequen como estan los baleros justo ahora entonces lo que tenemos que hacer es buscar un pequeño trapo que ya no utilicemos limpiarlos quitarles toda la tierra todas las piedritas toda la basura que encuentren porque esa basura es la que arruina los rodamientos siempre entonces a limpiarlos a quitarles esta basura estos residuos y ahorita vamos a engrasar y bueno banda aquí podemos ver un ejemplo de un balero limpio y un balero demasiado contaminado y por acá también ya limpiamos la rosca limpiamos esta pista también realmente se ve en buen estado se ve un poquito aquí barrida pero no este embona bastante bien con el balero entonces está perfecta lo único que necesita ahora es grasa pues bueno vamos a aprovechar y también le vamos a dar grasa a este por ejemplo pueden limpiar el óxido antes o lo pueden hacer así como lo estoy haciendo yo que bueno igual la grasa ya una vez que haga contacto con el óxido pues lo va a destruir ¿no? entonces no es tan necesario pero como ustedes quieran pues bien banda este es el truco aflojan solo un poco no todo y después le dan con el martillo justo así y si ustedes notan que ya se aflojó es todo no necesitan golpear nada más pueden checar aquí el nivel de óxido ya estaba bastante tenía bastante corrosión y esta es la contratuerca la que hace que no se salga todo el desmadre esta la vamos a aflojar con la llave inglesa y bueno yo creo que también le voy a poner un poco de WD-40 antes porque se ve muy cabrón esto el WD-40 aquí es nuestro amigo banda sobre todo con situaciones de óxido como estas pues listo banda ya le hicimos el servicio el engrasado y arreglamos los baleros los rodamientos ya todo está en línea ya todo está fresco lo que sigue es esta pintura aún aguanta aún tiene una buena base simplemente está un poco quemada entonces lo que vamos a hacer es quitar estos stickers viejos vamos a lijar un poco la pintura con agua y jabón la vamos a revivir la vamos a agregar brillo y vamos a hacer que esta bici brille otra vez una vez más pues bien banda para recuperar el brillo de nuestra BMX lo que tenemos que hacer es conseguir un poco de agua con jabón una lija de agua y bueno lo que vamos a hacer es lijar toda la bicicleta incluyendo los stickers ya que los vamos a quitar entonces tenemos que lijar toda la bicicleta para matar ese residuo que que ya dejó opaca la pintura y de esa manera después aplicando algo de brillo de barniz vamos a volver a la vida esta pintura sin necesidad de quitarla del todo una vez que ya hayamos acabado de lijarla y de darle una buena enjabonada lo que sigue es quitarle todos los residuos con un poco de agua y no se preocupen esto no se va a oxidar ya está muy bien engrasada solo tenemos que quitar la grasa que pueda quedar en los tubos ya que si después queremos aplicar pintura o brillo esta no va a adherir como queremos y bueno algunos se van a preguntar que carajos hace la diferencia si puedo pintar mi bici de negro de una vez porque no pintarla toda no? porque carajos ponerle esmalte transparente y bueno el esmalte en este caso como todavía tenemos aquí stickers la verdad es que no se los quise quitar porque eso me tomaría mucho más tiempo entonces con el esmalte lo que podemos hacer es revivir la pintura sin necesidad de quitar los stickers completamente no? esa es la ventaja que te da el transparente sobre una pintura sólida como en este caso pues el negro no? ustedes lo van a ver con sus propios ojos vamos a revivir esta pintura con solo esta lata de transparente incluso va a parecer que la estamos pintando de negro pero no es así chequen como está recuperando el color parece magia no? de hecho ya ve ya ve un video sobre esto en el canal para revivir la pintura de tu bicicleta este transparente de comex lo recomiendo demasiado es un buen esmalte y también es económico lo puedes conseguir por por unos 50 pesos mexicanos más o menos el equivalente a unos 3 dólares y trabaja bastante bien no? nos va a recuperar cualquier tipo de pintura si tu bici es roja azul amarilla esta cosa se va a encargar de regresarle la vida a tu pintura y de crear una capa para protegerla del sol del polvo de la corrosión y toda esa basura a la que nos exponemos no? y bueno llegando a este punto el freno delantero ya está instalado y algunos se van a preguntar pero por qué carajos solo dejaste el freno delantero no? bueno chequen esto es para que la bici pueda seguir haciendo giros sin necesidad de tener rotor sin necesidad de tener rotor y bueno sin necesidad obviamente de tener el freno trasero que suele ser a veces más complicado de dar mantenimiento ya tiene freno delantero y bueno es todo lo que se necesita banda por ahora pues listo banda este arroz ya se coció como pueden ver le regresamos un poco la vida a esta bicicleta la cual ya parecía cosa perdida y bueno le regresamos el brillo le dimos su mantenimiento y esta bici nos va a durar otros meses con todo va a aguantar la carrilla otros meses más sin problema y pues nada banda aquí lo que sigue pues es recomendarle a mi sobrino que después le meta algunas piezas más chidas y bueno ya tiene la base para motivarse y comenzar de nuevo en el BMX y sobre todo la seguridad para las calles recuerden también ustedes usar freno banda y pues nada espero que les guste esta bicicleta y espero que les guste el trabajo que hice me tomó casi toda la tarde pero al final yo siento que quedó bastante chido y pues bueno banda entre todos los accesorios que le quitamos ahorramos yo creo más de 3 kilos le quitamos a la bicicleta entre fierros que ya no necesitaba y bueno estos son opcionales como les digo le diré a mi sobrino que solo los use cuando los necesite realmente porque son muy pesados pues bueno banda el día de hoy es día de llevar la bicicleta a mi sobrino vamos a ver vamos a llevársela al skatepark y vamos a ver qué onda con su reacción a ver si le gusta así que acompáñenme vamos al parque banda después de unos 30 minutos manejando nada del otro mundo ya ya listo pues ahí está mi sobrino banda Dominic qué opinas qué tal quedó bien quedó más ligera con nueva pintura nuevo manubrio freno delantero lista para que salgas a destruir las calles de tu casa wey ahorita vamos a probarla eh si les dijeron si les dijeron que cobro a 10 la foto no? está bien está bien listo carnalitos ahí me depositan no? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¿Qué opinas de tu hermano? ¡Gumbi! ¡Yeah, Dominique! ¡Chocala! ¡Banda! Aquí está la bici de Dominique Ya sacó nuevos trucos bien motivado Intenta hacer un body hop ¿Sabes cuál es? ¡Salta! ¡ Uno más, uno más! Sí quedó más ligera, ¿no? Bueno, banda, la misión fue un éxito Mi sobrino suele ser muy serio, de hecho Pero le gustó bastante Cómo quedó su bicicleta, se motivó Sacó buenos truquillos Y pues ya, yo también, ya es hora de regresar a casa Por allá lo pueden ver De hecho, todavía sigue por allá Muy motivado Así lo ven Y pues nada, banda, eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado este video Yo soy Sergio, esto es BoomRiders, nos vemos pronto Y denle like si quieren que también les enchule La bicicleta a algunos de ustedes ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podemos hacer otro video también con eso Entonces, nos vemos pronto Revienten el botón de likes Revienten la campana Y entren a la tienda en línea, ahora sí BoomBitch